Aquí ataca, robó la pelota Jara, si va al ataque Jara puede ser para San Lorenzo Perdió mucha presión, entró Romagnolo, igual le ganó, tiró el gol ¡Gol! 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 Desarro a Benzo, 17 minutos del primer tiempo Romagnoli Te fue un tiro abajo contra el para izquierdo de Ardente Se la llevó Jara contra el área, lo marocaba Matia Se resbaló, se fue cayendo solo el delantero Matia se dio media vuelta para mirarlo al árbitro para que este no le fuera a cobrar algún disparate Y el que hizo el disparate fue él, porque dejó la pelota chanchita en el área Desde atrás venía como una ardilla, corriendo rapidito para llevársela Apareció el número 10 Romagnoli Todo instinto de goleador en el área de Romagnoli para llevarse la pelota Y con un puntín abajo clavarla contra el palo izquierdo de un Ardente Que también miraba la repetición de la jugada Y San Lorenzo que jugaba algo menos, que su rival le gana 1 a 0 18 minutos ahora, primer tiempo Romagnoli pone San Lorenzo 1 San Martín 0 Arranquemos con buen pie Dijo Romagnoli Y si alguien tiene buen pie es él San Lorenzo 1 San Martín 0 El santo más santo es el ciclón La pelea de Peralta En este momento está ingresando al cuadrilátero Peralta Ataca San Martín, centro de masa larga Viene Romagnoli a dar una mano Pone el cuerpo, termina ganando y sacando la pelota a Próspera Y después sacando la pelota hacia arriba, hacia la derecha Le queda para Alvarado, Alvarado la tira para Tracualurse Y va habilitado para el segundo gol Ganó Tracualurse contra la marca de Matia La dejó para cara, cara a cara con el arqueo, tira gol Ganó Tracualurse contra la marca de Matia 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 De San Lorenzo, Jara, Franco Jara La clavó a media altura contra el palo derecho Fusilando al arquero ardente y anotando el segundo gol para San Lorenzo Que tiene como arma el contragolpe, la salida rápida Quitó en su área Romagnoli, sí Romagnoli dio una mano quitando en el área de San Lorenzo Después Próperi la sacó rapidita para Alvarado Y Alvarado en la derecha, en la mitad de la cancha La puso él jugando de Romagnoli Cuando Romagnoli jugaba de Alvarado La tiró para la entrada por el medio de Estracualursi Estracualursi en el mano a mano, no podía con Matia Pero enganchó y la puso adentro A la carrera, expreso, tocando pito, venía Jara Sacudió un tremendo derechazo a media altura Contra el palo izquierdo del arquero ardente Y pone San Lorenzo 2, San Martín de San Juan 0 Jara, Franco Jara Para que San Lorenzo sea una fiesta en el gasómetro Aquí ataca por la derecha San Martín Penco de cabeza se anticipó a la defensa de San Lorenzo Y al arquero Migriore para de cabeza clavarla en el ángulo derecho Y notar el descuento a los 42 minutos de la etapa final Tarde Piasti tal vez San Martín Otra muy buena jugada de Manuel Más Es el mejor jugador del equipo San Juanino por la izquierda Escapó de Bufarín y fue hasta el fondo El centro atrás de Manuel Cabezazo de Penco para clavarla en el ángulo Y poner ahora San Lorenzo 2, San Martín 1 Quedan tres más lo que adicione El árbitro se anima al verdinegro en 42 de la etapa final